Vamos a continuar con otras informaciones, y es que el Partido Revolucionario Moderno anunció la posposición de su convención para escoger sus autoridades para el 18 de febrero de 2018 y la realización de su asamblea de delegados para el 4 de marzo. Las autoridades reconocieron que las dificultades económicas incidieron en el aplazamiento de este proceso y también otros factores. Las fechas son las siguientes. 18 de febrero del próximo año 2018, la votación nacional consignada en nuestros estatutos para las autoridades electas por voto directo y el 4 de marzo la Convención Nacional de Delegados asociada a esta última fecha al natalicio de nuestro querido e inolvidable líder José Francisco Peña Gómez, 6 de marzo. Los dirigentes y militantes de este partido han demostrado con los hechos y siguen demostrando que no importa lo económico, que hay una decisión de estructurar un partido que sirva al país, a un partido que sirva a la democracia dominicana. En su convención, el Partido Revolucionario Moderno busca escoger autoridades nacionales, también provinciales, las municipales y las autoridades en el exterior. El Partido Revolucionario Moderno